Buenos días, su escritora Rosemary Tapia para comentarles el libro de la semana. La noche de los niños de Toni Morrison. Hablemos de la autora. Es una escritora estadounidense, ganadora del premio Pulisic en 1988 y el premio Nobel de Literatura en 1993. En sus obras Toni Morrison habla de la vida de la gente de color, en especial de las mujeres. En la noche de los niños, la breve pero poderosa novela de Morrison nos habla de dos personajes principales que enfrentan terribles sufrimientos en su infancia. Brice, que es ahora una próspera reina de los cosméticos, fue rechazada por su madre Blanca, que se avergonzaba del color negro azulado de la piel de su hija. Brice, el novio de Brice, fue un niño feliz en una familia dichosa, hasta que su hermano mayor Adam fue asesinado por un pederasta incapaz de perdonar a su familia, que intenta mudarse tras la muerte de Adam, Brocken se ha convertido en un profesional del abandono. Abandona a sus padres y después abandona a Brice, su novia, destrozando su fe en el poder de su belleza. Las heridas infligidas a Brice y Brocken en su infancia son metáforas de los infortunios, de las historias y de las influencias que pueden tener los sueños en un país o una comunidad. Los protagonistas cuentan un extraño encuentro con una maestra, una profesora, Sofía Husslein, que acaba de salir de la cárcel por cumplir una condena de 15 años por pederastía. Brice, la niña que lleva el estúpido y rústico nombre de Lula Am, fue una de las personas que la denunció hace década y media. Las numerosas analogías entre la vida de Brice y Brocken incluyen el trauma infantil del enfrentamiento, directo o indirecto, con acusados de pederastía. Ponen en relieve cuántas cosas pueden tener en común y al mismo tiempo recuerdan al autor que la noche de los niños tiene una estructura musical con ecos de jazz. A la historia de Brice y Brocken se oponen a sí mismo contrapuntos en la historia de una niña sin hogar, Ryan, que la recogió una pareja de hippie ya maduro. La misma cuidará de Brice cuando ella tiene un accidente de coche, cuando iba a buscar al desaparecido broker. La historia de los tres está atravesada por los conductores que entretejen sus experiencias, así por descripciones maravillosamente pictóricas que destellan cada página. A pesar de ser una novela breve, se trazan tantas vidas debido a que muchos personajes hablan en primera persona. La narración también tiene toques de surrealismo en un principio, pero le aportan a la historia de Brice contracorriente como un cuento de hadas, cuando Lula, la niña sola y asustada, consiguió convertirse en una hermosa profesional. Cuando Brocken la abandona, se encuentra convertida otra vez en esa niña negra asustada. Toda su confianza se esfuma cuando los recuerdos de su madre vuelven a acosarla. Brocken es un personaje complejo, comprensivo, pero capaz del distanciamiento al estilo de dejar a las personas totalmente abandonadas. Pero en este caso surgen sus emociones y ese miedo a la vulnerabilidad y a la pérdida. Esta es la recomendación de su escritora Rosemary Tapia, La noche de los niños, de Toni Morrison y jóvenes a leer, a leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de eso, porque depende. Gracias.